Hola mis chicos, bienvenidos otro día más al canal Hoy os traigo uno de esos vídeos que os encantan Que es un haul de Primark Porque en medio de compris he pillado un montón de cosas súper chulas De choraditas, de accesorios para casa No sé, y he dicho sobre enseñar Que seguro que mis compritas de Primark Que además ya sabéis que son chollos todo Les van a encantar Así que empezamos a abrir Las bolsas ¡Ya! Ah, esto es muy guay Os va a encantar Que dos cuadritos tan monos Uno en blanco y otro en negro Aquí pone Forever and Ever Y aquí Make Today Great Y la verdad es que me han encantado Me parecen súper monos Y juntos queda muy guay Y me ha costado 7 euros cada uno También me he comprado este espejito Que es súper mono Me ha costado 3 euros con 50 Por un lado tiene aumentos Además me parece que queda chulísimo en una estantería O algo así Porque es como metálico rosa Muy guay Me he comprado esta cinta Que es para cuando te desmaquillas Y te lavas la cara Para no mojarte el pelo Y tiene unas orejitas de panda Es muy guay Qué monito Y esto me ha costado Dos cuadritos Además es súper práctico Porque no os pasa que Eso, que el pelo siempre os molesta Cuando os vais a desmaquillar O a lavar la cara Y luego me he comprado Fijaos qué tontería Que es que me han flipado Dos alfombras para salir de la ducha Para el baño Mirad, está como de estampado de étnico Súper bonita Esta me ha costado 8 euros Y esta de aquí Que me parece una pasada Es que me haría un jersey Con ella Mirad cómo mola la textura Y la mezcla como de Diferentes algodones Lleva como bolitas Como preciosa, ¿verdad? Me he comprado las alfombras Para el baño Chulísimas Estoy emocionada Con las alfombras para el baño Esto, que también es muy práctico Son unos guantes Para usar con las cenacillas O con las planchas Que son resistentes al calor Entonces así no te quemas Puedes coger las planchas O las cenacillas Con ellos Y no te quemas la mano Esto me ha costado 3 euros Y seguimos por aquí Mirad esto Qué guay también Es una pizarrita Que es como rollo retro Me recuerda como A los carteles de los cines antiguos Cuando ponían las pelis O así Y tiene como veis Un marquito dorado Muy chulo Y creo que también En la estantería Aquí en el salón Quedará súper guay Es que me gustan mucho Los metálicos Estos rosados La verdad es que Con los blancos Y los negros Quedan muy chulos Y lo utilizo un montón Para decorar He comprado también Un par de papelitos de regalo Que son muy monos En metálico Como con corazoncitos A ver es que Mira todo el rato La pantalla Para que no se me desenfoque Porque como voy sacando Muchas cosas Y el autofoco Tiene que ir trabajando Para comprobar Que está todo bien enfocado Y lo veáis perfecto Y los papeles Me han costado Creo que era un euro cincuenta Sí Un euro cincuenta Que nada He comprado también Estos jabones de manos Que huelen Genial Bueno Unas de flores Otros como Como olor a agua De mar Y el otro A pepino Y la verdad es que Aparte de que son muy bonitos Mirad como mola el diseño Que es que van a quedar preciosos En el baño Pues huelen genial Han costado Dos euros cincuenta Cada jaboncito Unos calcetines Que siempre vienen bien De los que no se ven Con las zapatillas Y cuestan Cinco pares Cuatro cincuenta Ah He comprado Un cable de dos metros Para el iPhone Que además es chulísimo Mira que guay Que es como de tela De rayitas Y al ser súper largo Pues es mucho más práctico Este me ha costado Cinco euros Un cable de dos metros En Apple Solo el cable Cuesta como treinta y cinco euros Luego este marquito Que me parece súper original Bueno ahora viene como Con una lámina Con una frase Pero pondré una foto Y mirad que chulo Que es como Esta estructura así De metal dorado Y me parece también Precioso para la estantería O para la mesilla A lo mejor Lo puedo poner No sé Ya os contaré Dándolo pongo Este me ha costado Tres euros También me he comprado Una vela Que además pone que Dura hasta 60 horas La verdad es que Si es verdad Está genial Como veis viene un tarrito Que me parece súper guay La idea Y esta me ha costado Tres euros Así que por tres euros Con lo bien que huele Lo bonita que es Y encima dura 60 horas ya Feliz Luego he comprado Estas dos cosas Que me han parecido Súper prácticas Esto como veis Son unos papelitos Que se pegan Para cuando te estás Haciendo un ahumado Por ejemplo Pues para delimitar Bien bien Hasta donde tienes que llegar Y no tener que estar Tú ahí calculando Y que te salga recto Tiene la forma perfecta Para el párpado Y esta de aquí Que es para hacerte Diferentes diseños De eyeliner Que te me ha parecido Muy guay Porque muchas veces Nos cuesta Sobre todo con los líquidos A mi me cuesta Como que me quede recto Y que me queden Los dos iguales Eso es casi imposible Para mi Y con esto Pues la verdad Es que lo voy a probar Porque si funciona Es la bomba Y esto me ha costado El del eyeliner Un euro Y las pegatinas Un océano Pues esto ha sido todo Mis chicos Espero que os hayan gustado Mis compritas Si es así Tincín Dimeis un like No olvidéis Suscribiros al canal Y como siempre Decidme Que son las cositas Que más os han gustado Os mando un besito enorme Hasta la semana que viene